¡Aplausos! 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 Despierta sin hablar Desconcerta la niña Es nuestra alcoba Las luces del motel Siguen perdiendo intimidad Me dices Ya me voy Llegó la hora Y me vuelvo Hacia ti Buscando la tibieza De tu cuerpo Te acercas a tu pecho Desatando mi ansiedad Encuentros en la llama De otro beso Sí Señora de nadie Eres tú Gaviota perdida Estrella sin luz Joleta escupida Acuenta su pie De ti Señora de nadie Eres tú Solitaria fiera Herida de amor Y se compañera Esto eres Señora de nadie Sí Señora de nadie Eres tú Solitaria fiera Herida de amor Y se compañera Esto eres Señora de nadie Señora de nadie Sie Señor Muchas gracias ¿Vale? 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 Gracias.